Una vida, un santo. Hoy celebramos a San José María Escribá de Balaguer, que nació en Barbastro, Huesca, España, el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José y Dolores. Tuvo cinco hermanos, Carmen, Santiago y otras tres menores que él que murieron cuando eran niñas. El matrimonio Escribá dio a sus hijos una profunda educación católica. En 1915 quebró el negocio del padre, que era un industrial de tejidos, y hubo de trasladarse a Logroño, donde encontró otro trabajo en esa ciudad. José María percibe por primera vez su vocación. Después de ver unas huellas en la nieve de los pies descalzos de un religioso, intuye que Dios desea algo de él, aunque no sabe exactamente qué es. Piensa que podrá descubrirlo más fácilmente si se hace sacerdote, y comienza a prepararse primero en Logroño, y más tarde en el seminario de Zaragoza. Siguiendo un consejo de su padre, en la Universidad de Zaragoza estudiará también la carrera civil de Derecho como alumno libre. Don José Escribá muere en 1924, y José María queda como cabeza de familia. Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925, y comienza a ejercer el ministerio en una parroquia rural, y luego en Zaragoza. En 1927, se traslada a Madrid, con permiso de su obispo, para obtener el doctorado en Derecho. En Madrid, el 2 de octubre de 1928, Dios les hace ver la misión que desde año atrás le venía inspirando, y funda el Opus Dei. Desde ese día trabaja con todas sus fuerzas en el desarrollo de la fundación, que Dios le pide, al tiempo que continúa con el ministerio pastoral que tenía encomendado en aquellos años, que le pone diariamente en contacto con la enfermedad y la pobreza en hospitales y barriadas populares de Madrid. Al estallar la guerra civil, en 1936, José María se encuentra en Madrid. La persecución religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares. Ejerce su ministerio sacerdotal clandestinamente, hasta que logra salir de Madrid. Después de una travesía por los Pirineos, hasta llegar al sur de Francia, se traslada a Burgos. Cuando acaba la guerra, en 1939, regresa a Madrid. En los años siguientes, dirige numerosos ejercicios espirituales para laicos, para sacerdotes y para religiosos. En el mismo año, 1939, termina sus estudios de doctorado en Derecho. En 1946, fija su residencia en Roma. Obtiene el doctorado en Teología por la Universidad Lateranense. Es nombrado consultor de dos congregaciones vaticanas. Miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología y prelado de honor de su santidad. Sigue con atención los preparativos y la sesión del Concilio Vaticano II, 1962-1965. Y mantiene un trato intenso con muchos de los padres conciliares. Desde Roma, viaja en numerosas ocasiones a distintos países de Europa. Para impulsar el establecimiento y la consolidación del Opus Dei en esos lugares. Con el mismo objeto, entre 1970 y 1975, hace largos viajes por México, la Península Ibérica, América del Sur y Guatemala. Donde además tiene reuniones de catequesis con grupos numerosos de hombres y mujeres. Fallece en Roma el 26 de junio de 1975. Varios miles de personas, entre ellas numerosos obispos de distintos países, en conjunto un tercio del Episcopado Mundial, solicitan a la Santa Sede la apertura de su causa de canonización. El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II beatifica a José María Escrivá de Balaguer, en la Plaza de San Pedro en Roma, ante 300.000. Con sobrenatural intuición, dijo el Papa en su homilía, el Beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. Diez años más tarde, el 6 de octubre de 2002, Juan Pablo II canoniza al fundador del Opus Dei en la Plaza de San Pedro, ante una multitud de más de 80 países. El Santo Padre, en su discurso a los participantes en la canonización, dijo que San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes, son camino de santificación. Se podría decir que fue el Santo del Ordinario. ¡Gracias por ver el video!